La idea ha sido trabajar en el marco de la sentencia T-606 de 2015, un espacio de básicamente diagnóstico y elaboración de un plan de acción para el seguimiento al espacio sagrado de la bahía de Taganga. Es un paso trascendental, es un hecho histórico en el cual el juez impartiendo justicia el plan de salvaguarda, lo ordenan allí, es proteger la identidad cultural y todo el saber que poseemos los nativos indígenas a la neves. En esa primera jornada, pues básicamente se destacaron algunos temas de orden ambiental, como las afectaciones relacionadas con el colector de aguas residuales, el tema también relacionado con el turismo, la expansión turística. Revisando el estado actual de los sitios y espacios sagrados de la línea negra, realizar trabajos tradicionales, pagamentos, para construir propuestas de diálogo que nos ayuden a mejorar el estado de protección de los sitios a nivel espiritual, cultural y ambiental. Una instancia que generó la rectoría a través de la vicerrectoría de investigación, en la que estamos pues una serie de docentes que estamos pues aportando y trabajando en la asesoría técnica a la implementación de esta sentencia. La academia aquí es un facilitador, que tiene credibilidad tanto para los pueblos de la sierra como para el pueblo indígena de Taganga. Tenemos que seguir contando con la universidad porque ha facilitado este proceso. Como parques estamos muy gustosos de que se haya dado un hito en este proceso de relacionamiento que parques nacionales tienen y hoy hemos acordado, por ejemplo, en este próximo periodo de cierre que es del 19 de octubre al 2 de noviembre, por primera vez vamos a hacer una jornada conjunta de trabajo espiritual en sitios y espacios sagrados de Taganga y Pueblos de la Sierra.